Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí como juega Valentina Top Global Una auténtica, absoluta, hostia, le copia la última y da al grog, le puede matar, a puntito ha estado Pues bueno chicos, nada más hoy tenemos por aquí a, ojo la mata, termina siendo la kill para la esmeralda La ultimate de la fascia, va a conseguir kill, sí, consigue kill, le va a golpear un poquito ahí el balance Y bueno, tenemos hoy por aquí como juega Top Global Valentina que ya os lo dije en su día Chicos, si sois midlaners tenéis que manejar a Valentina, sí o sí o sí Es el pick, ojo espérate que se quiere meter con todo A por este Moscop, uno contra uno sin camiseta, se le complica la cosa, le intentan meter por delante No, porque va a llegar el grog y le mete un poco de zoneo Bueno, ya os lo dije en su día Chicos, Valentina es uno de los héroes jugado por los mejores jugadores del Top Global Ahora mismo, me refiero a los jugadores a nivel individual que están entre los mejores jugadores del mundo Eh, Valentina es uno de los héroes más jugados a nivel competitivo, a nivel de Rankeds Pero solamente en el sudeste asiático, no es un pick que, ojo espérate, se mete la rima con todo Se puede morir los jugadores del equipo azul, la fascia golpeando, también se termina muriendo el clean Y vamos a ver que hace, ojo la entrada buenísima por parte de la fascia ¡Bueno! Bueno, de la fascia, digo de la Valentina, coño, que se me ha ido la fascia Eh, puede escapar, termina escapando, le estira un par de vaquitos en la cara No sé por qué he dicho la fascia, bueno, sí, porque está aquí También en la teamfight Y bueno, chicos, lo que os he estado diciendo Eh, para mí Valentina es actualmente de los más absolutamente roto del meta a nivel competitivo, a nivel de Rankeds, a nivel de todo De hecho, es que no paran de piquearla en sudeste asiático De hecho, lo vuelvo a repetir, los mejores jugadores actualmente, los mejores midlaners del mundo Están jugando Valentina, o sea, es de los más jugados, Valentina, Yves, fascia y... ¿qué más? Valentina y fascia y... se me escapa un pick más Y se me escapa... se me escapa algún pick más, cien por cien Pero son los tres o cuatro picks más jugados por todos los mejores midlaners del mundo Si no, pues, idos a la tabla de clasificación y lo vais a ver Por eso, os la he recomendado tanto, porque yo al menos a nivel de... de Europa La veo jugar muy poco, muy, muy, muy poco Se ve muy poco y me sorprende porque es un pick de verdad Rotísimo y nadie la banea siquiera Por eso lo comento, ¿vale? Así que bueno... Eh... Nada más, vamos a ver, objeto... Muerte del Badam, por aquí abajo Entrada perfecta por parte de la Valentina Con la última y el Grok Tira la... el Grok, la última y de a nivel de contrarrespuesta Va a entrar el Megumi por la espalda Puede ser, termina cayendo la esmeralda Que se va directo al cementerio Este... eh... Estatutua que debería de ser para nuestro compañero Mohamed con su Barat, termina siendo finalmente Se van a pegar con todo Le tira la última y intenta cazar al Grok Pero no lo consigue Eh... va a tener que meter full push ahora en medio 7-4 Eh... el equipo azul le saca aproximadamente 2.400 de oro Eh... de ventaja Tampoco es una ventaja Absurdamente grande Pero bueno, está bastante bien para ser En los primeros 5 minutos de partida Mira, tira ahí el... el emoji de GeekFan Vamos a ver, pan, pan, ojo Llega el castañazo Y... bueno Cruza a todos y se va Pero bueno Nuestro compañero dragón Que me recuerda a Black Dragon Quien quiera pillar referencias Tokio Revengers Que las pillen Y bueno Eh... Diveada Se viene diveada arriba Bueno, complicado con el Grok ahí Hacer una diveada Pero... Lo que había sido... ¡Hostia! 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 ¡Cómo acaba de dejar el Moskov! ¡Dios! Le mete... Si le salta le mata 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 ¡No! Tiene que haber sido el Bush ¡Ojo! Le va a meter con todo ¡Le mete la ultimate de Grok! ¡Copiada! ¡Lo deja clave del sitio! Y finalmente se lleva El Clint la kill Buenísima Bueno, intenta pokear un poco ahí Al Megumi Vamos a ver El Grok está debajo de la torre Tiene la ultimate Consigue frenar ahí en seco Al Clint De hecho tiene que tirar el Flicker para no morirse ¡Ojo! Como pega la Valentina ¡Dios! ¡Lo que pega la Valentina! ¡Lo que le acabo de bajar! Asedian la torre Y termina siendo torre Para el equipo azul ¡Joder! Lo que pega la Valentina Con el pokeo La puta madre ¡Dios! Lo que pega ya con el pokeo Pero que ítems lleva Nada más que lleva el reloj Las botas de reducción de cooldown Y ya está Pero joder Lo que pega tú Vaya auténtica locura Pues bueno Eso sí A ver En cuanto a oro 4.400 de oro Bueno No es quien más oro tiene del equipo Pero Bueno Poquito a poco ¿Quién más tiene? El Balax Es el que más tiene Acumulado ¡Ojo! Si me tengo todo ¡Puede matarlo! ¡Tendría siendo otra kill! Para la Valentina Le pega con la ulti Y ve en toda la cara El Grock Aunque Espérate Le ha copiado la ulti Le ha copiado la ulti Le ha copiado la ulti Le copia la ulti Y le vuelve A dar de su medio Y Fina se echa hacia atrás Le pega con todo el pokeo Y deja tocadísimo el Grock Van a intentar asediar la torre Consiguen sacar La tier 1 de la milen Pero espérate Que el Badan está reventando arriba Intenta evitar el vaqueo No lo consigue del todo Y el Badan Que va a sacar La tier 2 Al menos tiene pinta de ello Bueno Termina siendo un buffo azul Para la Valentina Que se lo ha dejado el compañero Dos bajas Cero muertes Cuatro asistencias Lleva ya La cachiporra del lápago Y esto que yo creo que ya Ahora sí Va a tener una capacidad de pokeo Bastante más considerable ¿No? Bueno La tortuga se la termina sacando El Barats Puede ser Que se peleen Bueno Realmente la Esmeralda Le succiona todo Todo el escudo He dicho el escudo Chicos No se piensen mal Bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Bueno Lo han dejado aquí al Belerick Pobrecillo Lo han dejado engatusado Aquí metido Espérate, espérate, espérate Espérate La ultimate Mete el flicker Mete todo Puede ser muy buena Termina siendo kill Para el Belerick Cojito Se echa hacia atrás La Valentina Consigue escapar El Moskov Que termina muerto Y le puede reventar Con su propia ultimate Y termina siendo kill Para el Barats Pero bueno A ver La ha jugado muy bien Pero la kill Se la termina llevando El Barats Y vaya estampada Que la han pegado ahí Por un momento Pensaba que se muriera La Valentina Porque le estaba pegando Creo que estaba recibiendo Daño de la pasiva Del Moskov Pero Nada Finalmente pues Pues ni tan mal 12 a 4 Si que es cierto Que puede dar la sensación De que el equipo azul Está como estompeando Super heavy Al equipo rojo Pero Quédeme que no El equipo rojo también O sea El equipo rojo no juega mal O sea No es mal O sea No es malo No son malos De hecho Para mi me parecen buenos O sea Van ok El equipo azul Se nota que es Bastante más Un poco más superior Pero los del equipo rojo No son malos Los del equipo rojo Son de 1500 Gloria mítica Para arriba Pero bueno Vamos a ver Comienzan los putazos Le mete todo En lock up El Grog Espérate que le puede copiar La ultimate Vamos a ver La ultimate del Grog A ver si la utiliza En algún momento Se podría morir El Grog Si Buenísima La ultimate copiada Tenía sido kill Para la Valentina Racha de bajas Se mete con todo Poquetito a la fascia Se vuelve a echar atrás Y el Badan Que se dedica a hacer Full split push Y Nada Pues lo va a reventar Pues eso Espérate Espérate Que se mete contra todo Ahí contra el Moskov Delante Y nada Pues ahí termina Un poquito La cosa Ok Pues nada Se va a ir directamente A por la fascia Lo deja tocadísimo Y se larga Ok Pues 14 a 4 Sigue con el 307 Pero vaya Que tampoco ha habido Tantas kills O sea Son 14 kills Por parte del equipo azul Pero bueno Espérate Que llega Que llega Que llega Intenta robar No lo consigue Se queda solo El Grog Le va a perseguir Y termina siendo Mega asesinato Para la Eh Valentina Que por cierto Va con la skin Se me ha olvidado Pero va con la skin Esta nueva Con la skin VIP Y ojo La acaba de robar Si Le acaba de robar La ultimate de la fascia La verdad es que 2000 de Q Porque ahora es cuando Le va a venir mejor La ultimate de la fascia Para asediar Las torretas inhibidor Porque son las Más complicadas Y acceder Son las que siempre Está defendiendo Ahí el equipo Ahí poniendo El autobús Y bueno La verdad es que La ultimate de la fascia Aquí le va a venir Muy pero que muy Pero que muy bien Bueno Termina cayendo la torre El buffo azul Que este Si que viene bien A ver la ultimate Copiada Le va a meter Un asedio absoluto Viene la ultimate de la fascia Pero también está golpeando La fascia A ella Se tiene que largar Porque un disparo más La mata Barat se está pulseando arriba No tenían Demasiada frontlane Los chicos del equipo azul Y pues ahí Más o menos Que lo tienen que dejar Tienen que dejar Ahí el asedio En esto Pero bueno Aunque sea Te consigues explotar O sacar las explosiones De las torres Y a partir de ahí Pues ya puedes ir buscando Ya puedes ir buscando Segundo honor Y terminar la partida Ojo los putados del Bada No son malos Y se mueren Dos jugadores del equipo azul Se mueren la ameralda también Se mueren el bellerick A ver Llega con todo Racha de asesinatos Por parte del click Pero mucho cuidado Que aquí se puede venir Shandown cedido Termina sacándole aquí La valentina También el varas Que va imparable Ambos varas Absolutamente imparables Y esto que termina Convirtiéndose En un 3 por 3 O sea 3 asesinatos Por 3 asesinatos Ojo se mete con todo La valentina Revienta la fascia Madre de Dios 6 bajas 0 muertes 8 asistencias Les está pegando Un auténtico Correctorio Lleva la última Y de él La fascia Le mete la última De la fascia Y finalmente El varas Le pega un pisotón En la cabeza Y lo mata Ok Ojo se lo va a intentar Tragar Si se lo traga Vamos a ver Si funciona Ojo Oh Dios 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 Si le ha quitado Vida Dios Ha tocado Caísimo Eso sí Tienen que largar ya Llega el Moskov El Moskov pega Más duro que padrastro En En Extrañas circunstancias Y condiciones Se tiene que echar Atrás la valentina Eso sí Si no le matan ahí Y además En 50 segundos Pues Bueno Tienes el Lord Y lo mejor es que Es que salga de la zona Bueno 20 a 7 De momento 10.000 de oro Que le saca el equipo azul Al equipo rojo Que por cierto Tremendos shutdowns Tienen que manejar ahora mismo El Varas y la valentina Ambos van 6-0 Van 6-0 y 6-0 Los dos Y el resto del equipo Si que va un poco más Más cuestionable ¿No? Pero 6-0 y 6-0 van Bueno Pues nada Vamos a ver Bueno Le escupa ahí Toda la cara Al buffo azul Va a llegar El Lord Que este ya sí que te interesa Porque este ya Sí que te puede Este ya sí que te da la victoria Y bueno Tenemos que ¿Qué coño hace el Megumi? ¿Está pegando básicos? A ver Está pegando como básicos ¿No? Estaba como Eh, eh Pegando Pegando ataques básicos Bueno Eh Papapapal Está el Groh por aquí Que va a intentar sacar algo de visión El Barats Que ha empezado ya El Lord Se puede venir La pelea No van a querer pelear No van a querer reventar El Ojito Le ha copiado la Ultimate No, pero Igualmente puede intentar entrar La Ultimate de la Fasha Que sí que se la ha copiado Revienta por ahí al Moskov Tira el Flicker si hace falta Le puede intentar reventar Se va a meter con todo A punto de pillarle la Valentina Pero no lo consigue Se muere el Badal En la otra parte del mapa Y solamente quedan Fasha Y Groh Para defender esto Le van a meter presión El Barats Que se va a hacer Solo Este Lord Espérate Dios Que reventada Le ha pegado la Fasha Vaya reventada Le ha pegado la Fasha Va a aparecer por aquí El Groh Para intentar Meterle algo de cabra Consigue sacar el Lord Madre mía El daño que tiene la Valentina Joder Lo que pega la Valentina Vaya poquitos que pega Pues bueno Vamos a ver Aparece en dos segundos Un segundo el Moscov Y el Julian Van a intentar defender esto A muerte Todavía no ha llegado el Lord Pero se viene la pelea La ultimate del Belenric Que parece ser Buen objeto La ultimate copiada Perfecta Por parte de lo que le matan El equipo rojo por delante Asesinato doble Legendario Para la Valentina Intenta matar a la Valentina La van a matar Si termina matando a Valentina Pero Ya demasiado tarde Lleva nueve kills En lo alto Un poquito tarde Para ello Espérate la Fasha Que le puede salvar a todos Puede salvar al equipo azul De terminar palmando Vamos a ver Si la consigue la kill La esmeralda Pero bueno Igualmente va a llegar El Lord mejorado Y dudo mucho Que una Fasha Pueda frenar No puede No puede Directamente no puede Llega el clean La borra GG para el equipo azul GG para la Valentina Y nada Pasamos al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De como juega Valentina Todo lo va al ojito Que se meten en la jugula En mi vida Ay 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 El tenis El tenis El tenis El tenis A punto de morirse El tenis Y la termina salvándose Y bueno Que siga la fiesta Chicos Que siga la fiesta Bueno Se ha autorouteado Un poco Pero bueno Y nada Tenemos aquí Otro Mega pro player 3200 Si no me equivoco Puntos de gloria mítica Va auténticamente En la nube de Goku Y pues nada Eh pa 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 A limpiar la wave Y listo 4-0 Que le están pegando De momento Le saquen 3.500 de oro De verdad Estos asiáticos Están zumbaísimos De verdad Estos asiáticos Están zumbaísimos O sea Como pueden sacar Tanto oro En tan poco tiempo Es que Claro Es que Es que tú piensas Que esto es como juegan Es que tú piensas Que estos son No son O sea Esta gente No llega ni a jugar En MDL Pero esta gente Juega Normalmente esta gente Suele jugar en Torneos semiprofesionales Que podríamos decir Que son tercera división ¿No? Pero bueno En Indonesia y tal Ojo Y ya termina pillando Por ahí Al pobrecito Del quino Termina reventando Tercera Kill racha De asesinatos Para la Valentina Va a intentar engancharla Ahora no lo consigue El martes Va a aparecer la Fanny Y va a intentar enganchar A alguno más Y le mete la ultimate Al martes Que lo quiere matar Aunque no sé Porque se mete de frente Con Trump martes Porque se le va a complicar Mucho la cosa Pero bueno Lo que estaba comentando Chicos Que Que la verdad Joooo Entra ahí con la ultimate De la Lolita A punto de golpeados Del equipo rojo Le mete Ahí toda la coraza De Fix En el pecho Eh Alterisla Lo revienta la 10 Que joder La 10 ahora mismo Es un auténtico matatanque Es literal Y bueno Eh Mira lo que estoy diciendo Chicos Es que esta gente Tiene unos 3200 El equipo azul Tiene alrededor de los Entre los 2800 Y los 3200 puntos De Gloria Mítica Pero es que pensad Que este es el nivel De la gente Que juega A lo mejor En torneillos O que juegan En lo que se denomina Tercera división De Indonesia La segunda SMDL La primera SMPL Y mirad como juegan Sabes Es que no tiene sentido Pues bueno La enganchada Vuela por parte Del Kaya Termina reventando La Lolita A manos de la Fari Que la Fari Tiene la bandera De España WTF Si si Tiene la bandera De España Pues no se Se siente español Le gusta la paella Supongo Bueno Proseguimos 8 a 0 Le están pegando Un tremendo Baño Lo peor de todo Es que los del equipo azul Los del equipo rojo Probablemente Nos partirían La cara Muchos Entonces Claro Espérate Espérate Se va a meter Con toda la Fani 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 Ojito Que hace mucho daño La Ultimate La es buena Le mete hacia atrás La Edith Le puede reventar Le copia la Ultimate Termina enganchando A dos jugadores Del equipo azul Termina finiquitando Finalmente La Edith Doble kill Para la misma Pero vaya Pedazos de Ultimate Se están cajando La Valentina Se tiene que echar atrás Mucho cuidado El daño del Martis Ojo Triple asesinato Para la Edith Joder No le dejan ni una kill No le dejan ni una No le dejan ni una kill A la Valentina Ojo La metralleta por la espalda Termina reventando A Xavier Esa kill Que sigue Termina siendo Para la Lolita Mega asesinato 13 a 1 7000 de oro En el minuto 5 Dios Esta gente está loca 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 De verdad Es que esta gente está loca De verdad Pues bueno Espérate Que van a cazar por aquí Al Martis Que no va a poder escapar De ninguna forma Aunque bueno Si Va a poder escapar Y va a ser andando Pensaba que no iba Pensaba que no se escapaba Pero si Termina escapando Bueno Whatever Le copia la ultimate De la Lolita Así que Ahora mismo La podrá emplear De nuevo Vamos a ver Ojo Termina matando A la Fanny Porque se pasó De vergas Desde el shutdown Y nada Ahora si Tiene que haber reducido Bastante la distancia De oro Bueno no Seguimos en los 7000 Pues bueno Que comience la fiesta Chicos Que comience El baile Va a meter la ultimate Con el flicker Pues el bueno Se mete en la pala Dios del amor hermoso Ha bajado mucha vida Se va a morir La valentina De hecho Si Se va a morir Pero No se Yo creo que si le metían Ahí Los podían rentar Dos o tres Pero bueno Creo que no se Si es que le he entrado No han entrado correctamente No han seguido No han hecho follow up No lo se Pero no No se han terminado saliendo Eh Tan tan bien Ok Pues nada más chicos Les empieza a pegar Putazos Eh Por ahí a la torre La Beatriz Que por cierto No ha muerto la Beatriz De momento No Bueno tampoco Ni ha muerto ni ha matado Así que Pues bueno Bueno nada más Continuamos chicos Eh Que siga la fiesta Se van a golpear aquí Pin pin Pan pan Ta 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 Y bueno Supongo que ahora habrá Teamfight por la tortuga Yo creo que el equipo rojo Se ha venido de arriba Ojo le han ruteado por ahí A la Edith Le baila un poquito Termina matando A la Lolita Ahora si que si Va a entrar a fuego La fan Y termina sacándola Aquí el sobreterriz La Edith Termina Sobreviendo Que creo que la Edith Si La Edith tiene el shutdown Encima de momento La Edith tiene el shutdown De momento encima No la han matado Ojo Mucho cuidado Que quieren sacarla aquí En el clean Te van a soltar en toda la cara Chaval Nada Finalmente termina Tirando el flicker Y se consigue Escapar Let's go Pues bueno La tortuga ahí Que está mirando Como en plan de Yo que soy Un meme para vosotros Lambebichos Pero bueno Eso si Lo que Que le pasa a la tortuga Porque no Ah vale 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 Creo que ha sido Por el impacto Que le ha pegado El Creo que ha sido Por el impacto Que le ha pegado El Xavier La tortuga ha entrado En estado de batalla Y por eso No se ha reiniciado Y no ha cambiado Y no ha cambiado Con el Lord Bueno Espérate Se van a meter Con todo Ojito Buenísimo El roteo Por parte Del Xavier Y luego Por parte Del Dediz Dios Un combo Bastante bueno Por parte Del equipo rojo Pero se va a quedar Hostia Hostia Espérate Como maten a la Diz Esto es complicado Ese shutdown Es el último Que les falta Y vale mucho Bueno Quieren hacer el Lord De momento Están 8000 de oro arriba No están nada mal Pero el equipo rojo La verdad que está Peleándolo bastante bien Aun si Le saca mucha distancia De oro Si Pero para Ir tan por debajo En oro O sea Están haciendo Cosas Bastante interesantes Están metiendo Buenos combos De roteo Del Xavier Con De Xavier Junto con Con el Terisla La verdad Y la verdad es que Realmente si lo piensas Es un combazo De la hostia Eh Xavier te mete el root Y luego te entra El Terisla Te clava en el sitio Y es más heavy Todavía ¿No? Entonces pues Pues eso Eh Nada más Que siga la fiesta Va a llegar Va a llegar el Lord No sé si con este Lord Pueden Plantearse Terminar la partida O si van a tener que esperar Al siguiente Cinco bajas Cinco bajas Una muerte Siete asistencias Ojo que quieren cazar Ahí Tiene que echarse atrás Ojito tiene que tirar la última Y termina sacando la kill Sobre el Terisla Ojito puede llegar la última Y por parte de Sí Golpea la Lolita De hecho Pero no la consigues tunear No sé si es porque ha pillado Justo en el borde Pero la Fanny que termina Matando Ahora pone el Terisla Dentro de Barcelona La kill de la Beatle Y se muere el pollo mayor Y va a llegar el Lord Normal Que veremos si Termina Eh Culminando Y reventando Alguna torreta Y inhibidor Bueno le mete el root Por ahí Pero la verdad Que lo que me sorprende O sea yendo 14 kills Por debajo 10.000 de oro Por debajo Me sorprende El equipo Me sorprende El equipo rojo O sea Como aguanta tanto Aguanta una auténtica Están aguantando una auténtica Barbaridad Yendo tan por debajo Y están haciendo cositas Lo ven Lo intentan Pero Evidentemente La dif de La diferencia de oro Y tal Pues se nota Ojo Puede ser Si consigue Uuu Vale La ha copiado No 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 la ha copiado Se puede tirar Se puede tirar A punto de matar a Lolita Se termina llevando shutdown No Sigue teniendo la ultimate del Terisla Quiere la ultimate del Terisla De hecho Esperate Se mete con todo Le devuelve la ultimate del Terisla La misma Termina matándola La valentina Se pasó de verga Se metió demasiado En el rango de El Exo Termina cayendo Susir todas las torretas Inhibidor Y esto que se va a Se va a quedar Un poquito por aquí ¿No? 20 a 7 13 kills 13 kills Que le saca el equipo azul Al equipo rojo Y nada Ahí se queda Ahí se queda un poco la cosa Bueno ¿Qué acaba de hacer? Ah Se están pegando entre ellos Vale Vale Están ahí Vale Vale Están chocando puños Mirad Ey ¿Qué pasa bro? Pan 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 Se están chocando puñetes Pues bueno 27 de momento 13 kills Que le saca el equipo azul Al equipo rojo Y no sé si van a terminar En la próxima jugada A ver Yo terminaría En la próxima jugada Porque algo me dice Que Como esto se les alargue El equipo rojo El equipo rojo Cuidado Vale El Martis En late No te va a hacer demasiado Pero el Xavier En late Es un auténtico Dolor de huevos Y el Clint también Te va a pegar unos buenos Cachiforrazos Y luego Claro Tú realmente Luego tienes a la Beatrix Y a la Fanny Que decae en late La Beatrix no Evidentemente Es tu Digamos Baza más importante De cara al late game Pero Lo que viene siendo La Fanny Te decae en late El Kaya Pues te hace engage Y tal Pero luego daño Como tal Pues No te va a hacer Y la Diz Que es la única Que ahí te puede hacer Un poco Un poco el daño Digamos ¿No? Entonces Yo la verdad Es que Yo me confiaría Demasiado Y ya Pensaría El acelerador En esta última parte De la partida Porque se les puede Arrar una verdad Espérate Se meten con el ocultar Quieren cazar a alguien No terminan cazando a nadie De hecho Rutean Al Kaya El equipo rojo Que está haciendo la defensa Bastante Bastante buena O sea Se están defendiendo Bastante bien Aquí están Vale No va a frisear Vale No va a frisear A ver El Lord se va a ir al medio Pero No sé El Lord va a ir 100% al medio Pero si no quieren frisear Pues ya está Pues bueno Termina llegando el Lord Va a salir con la wave Vamos a ver Pan, 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 pan Llega el disparo Va a seguir pegándose Se quiere meter La Beatrix Hasta la cocina Uff Creo que ha tirado demasiado pronto Saulti Creo que ha tirado demasiado pronto La metralleta Lo bueno Va a llegar la ultimate De la Lolita Va a ser pegada Espérate Te voy a sacar de la kill Sobre el kill La Fanny Voy a golpear Con toda la Valentina Que se tiene que echar atrás Si no se muere La Fanny Que está intentando golpear Ojo Que el equipo rojo Defiende muy bien Quieren reventar el Nexo Tienen que pegar al Nexo Maniac De la Fanny Espectacular GGG Y Pasamos Al siguiente Y Bueno chicos Por aquí pasamos A la tercera Valentina Del Top global Y pues bueno Vamos a ver Bueno no se si la pondré De segundas De primeras De terceras No lo se Pero esta partida Yo creo que si que está Bastante más Avanzada Si Está bastante más avanzada Pero creo que nos puede dar Bastante juego Vale Porque están jugando en equipos Y creo que esta Puede Esta si que puede dar Bastante Bastante más juego Bueno Vamos a ver Se le puede meter con todo Ojito Entra el Marty Sin ninguna piedad A punto de morirse La Lolita Puede matar a la Lolita Termina muriéndose la Lolita Puede reventar Por ahí No le deja matarlo Dios Termina matando al Kufra Puede enganchar Por aquí Al Gloob Puede enganchar también Al Fredin Pero no termina enganchando Ninguno de los dos Y esto que Bueno Parecía Parecía pintar bonito Para Hostia Vaya leñazo Le ha pegado al Bruno Vaya leñazo Le ha pegado al Bruno Va a aparecer la Valentina Por la pala Termina siendo Mega asesinato Para la Valentina Que bueno Ha empezado muriendo Las primeras dos veces Pero luego ha remontado Y se ha puesto 4-2 Y el Lord Que debería de ser Clarísimamente Para Para el Fredin Ojo la ultimate Copiada Perfecta Puede matar a la Eve Mata a la Eve Perfecta Dios 2000 de IQ Ha sido sacar esa Ultimate de Lolita En vez de la de Eve Que suele ser la típica Que se suele robar Saca la de Lolita Ojo Se va a meter Va a fechiquear Y termina siendo Otra kill más Para la Valentina Dios Joder Ha pasado Ya del 0-2 Al 6-2 En 0, nada Bueno Se quiere meter Le revienta la torre Termina Ojo La pilla La pilla La pilla No Se tiró mal El Kufra Pero bueno Da igual Le puede hacer Counter con el Bouncing Ball Le va a ganar Ojito Para quien es la kill Para quien es la kill Para quien es la kill Pues la kill es para nadie Porque la Lolita Pega un flicker Y a tomar por culo Bien Intenta robar el buffo rojo No lo consigues Eso sí Bueno el Fredin Se termina enganchando A la pobre Loli Se tiene que meter Con todo el Kufra Vale Lo echan hacia atrás Cuidado con la ultimate de la Eve Que puede ser mortal Para ellos Tienen que escaparse Va a aparecer por aquí El Brody Le va a meter Sí Le va a meter con todo el Gloom Mucho cuidado Lo intenta matar con la ultimate Y no termina saliendo la kill Que termina siendo favorable Para el Brody El Bruno Que de hecho pensaba Aquí matarte un pelotazo A la Valentina Pero finalmente no consigue nada Estampa la Eve Contra la pared Puede ser buena Doble kill Para el Brody Van a perseguir Al pobre Bruninchi Mira como corre Mira como corre Ese Neymar lesionado Ojo La ultimate de la Oh Le mete movimiento de cadera Era muy buena por parte de la Loli Pero no tiene nadie para apoyar Bueno sí Termina la Lolita Matando al Brody Joder Que no se diga Racha de asesinatos Por parte De ese Gloom Vale Va a intentar matarlo Joder A ver el outplay Le hace outplay o no Bueno espérate Le entran por la espalda Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matarse Lo terminan matando Pero casi de hecho Mata al Gloom O sea el Gloom Digo al Jauhet Es lo más gracioso Que como llega a sacar la kill Ahí O llega a sacar un outplay potente Hubiera sido una auténtica risa Y bueno Pues nada más De momento 4.000 de oro Solamente le sacan 4.000 de oro O sea No pensamos que sí Que está apareciendo Una estompeada Por parte del equipo azul Pero no es tan estompeada Como algunos Se puede estar pensando O sea Son solamente 4.000 de oro No es una diferencia Muy grande O sea Ahí están bastante igualados Estas partidas Sí están bastante igualados O sea Más igualados Aunque parezca que no Sí lo están Bueno Unganchada Que le acaba de pegar al Martis Ultimate de la Lolita Pero claro No tienes ahí al Bruno Tienes al Al Neymar lesionado Este que no hace nada Y bueno Le pega una ultimate Y le baja mucho En la vida De hecho Quiere matar al Blue Van a matar A la pobre Lolita Ay 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 La Loli La Loli La Loli Le aparece en toda la cara El Brody Le va a intentar matarle Y consigue evitar Con ese viento de naturaleza Se va a encontrar Uno contra uno Contra el Jaugen Pero evidentemente El Jaugen Del uno para uno Te lo va a ganar Casi siempre ¿No? Es de los mejores Jaugen Que sí Que no es meta Ahora mismo Pero es de los mejores Combatientes Uno contra uno Del meta Pero vaya 100% Pues bueno Vamos a ver 15 14 13 12 11 Segundos Para que aparezca El lorsito El lorsito Chiquitito Bueno no No es el chiquitito Que coño Bueno sí Sí es el chiquitito Sí es el chiquitito Solamente que 15 segundos Para el mejorado Pero bueno En definitiva 5000 de oro Que es solamente Distancia entre equipo azul Equipo rojo Y eso es remontable O sea Los del equipo rojo Pueden ganar esto Todavía O sea Todavía tienen Capacidad de hacerlo ¿No? De hecho Mira dónde está el Jaugen Mira dónde está el Jaugen Sería 2000 DQ Por parte del Jaugen Si consigue robar 2000 DQ Por parte del Jaugen Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar A punto de robar No le termina saliendo Era bueno Era buena la intención Era buena Era buena Era buena Bueno aquí van a reventar A palos al pobre Jaugen Espérate La ulti de la Loli Que termina impactando Bueno sobre la Hostia que la matan Que la matan eh Bueno La consigue esquivar Le va a pegar un par de bailes Dios Espérate que puede escapar Tiene que correr más Tiene que correr más Si no la matan Aparece el Kufra Le meten toda la cara Pero la kill Finalmente se la lleva el Kufra Ojo Le explota Ahí 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 A por la Loli Mira le pega un par de vaquetos La termina matando A la Lolita Ah pobrecita No le vacilen tanto Hombre Y pues bueno 7, 4, 10 asistencias Se va a pillar creo que Una armadura antigua De últimas Probablemente Eh Por el Bruno Y por Y por el Martis Por los dos Eh Te viene bien La armadura antigua Eso sí Eh Mucho cuidado Pan, 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 pan Le ha enganchado Al Pude ser No Pensaba que iba a ser Venganza Pero no es venganza Simplemente es kill Y ya está Por parte del Kufra Que por ejemplo Lleva racha de asesinatos Mete el cuadrilato de la muerte Para intentar evitar El final del equipo rojo Intentará kill Pero no GG para la Valentina Que bueno Partida más breve Pero Coño ¿Por qué se pone así? Y nada Tenía estando bastante divertida Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí llegamos con Cómo juega Valentina Top global Pick Que recomiendo Bastante 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 Y que creo que Todo midlaner Que quiera aspirar A ser un muy buen Midlaner Debería estar jugando Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Te veis por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros En la campaña Activa de YouTube O A ver si es el próximo vídeo Como siempre os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!